¡Suscríbete al canal! Ella es así, es Barbie and the Rockers Trae su maquillaje así súper padre Su ropa Le faltan los mayones, deben de venir con los mayones y sus zapatos Y bueno, no los trae, pero pues bueno, es esta Entonces pues, me gustó y me la traje y está bien padre Está padrísima, ella me encanta La siguiente que encontré fue esta ¡Vean esto! Encontré a Totally Hair Barbie ¡Está genial! Está genial Viene todavía con sus aretes El vestido no lo traía Ahorita les voy a mostrar el vestido con el que venía Que también estaba padrísimo, así que dije Bueno, me la llevo porque yo tengo el vestido en la casa Yo este vestido ya lo tenía, me había salido hace mucho en las bolsitas Y me acordaba que me había salido Llegué, le lavé su cabello Y vean, le quedó súper bien Porque lo traía súper enredado Ya se imaginarán como lo traía, si está así de largo Pero entonces bueno, llegué, se lo lavé, se lo peiné Le puse unos zapatos Que estos son los zapatos originales con los que ella viene Y bueno, pues como lo bueno que yo los tenía Le puse sus zapatos, le puse su vestido Y quedó perfectamente bien Entonces pues estoy súper contenta de agregarlo a mi colección Porque ella, este, era una de las como que más quería Pero pues es bastante difícil de encontrarle Sobre todo cuando le encuentras el pelo Es lo difícil Porque normalmente vienen súper grañidas Y bueno Este es el vestido con el que ella venía Que está súper noventero Pero está súper bonito Este vestido de verdad que he puesto A mí me encantó, se le veía bien bonito Pero bueno, se lo quité para ponerle el vestido original obviamente Pero está bien bonito puesto Está como que bien así como que wow De los años esos Pero de verdad, está genial este vestido Al menos a mí me encanta este tipo de De fashions para las Barbies Creo que está bien padre Entonces bueno, ese Y también encontré este Aprovecho para mostrarles esta Esta viene siendo una pijama Y ya tengo varias pijamas de estas Pero esta no la tenía Entonces bueno Y esta es así como brillosita Las que yo tengo casi por la mayoría Son así como de Como de terciopelo o algo así Una telita así como suavecita Y esta bueno es así Y trae dice Barbie Trae como florecitas Y trae a Barbie así como vestida Como de princesa Encontré ese También me lo traje Porque eso lo tenían así suelto ahí Y pues lo agarré Lo tenían ahí en la caja Onde tenían las Barbies Que literal era una caja Y este Que les había dicho Ah, fue cuando compré las Kellys Creo que les mostré Y les había comentado que tenían Barbies Pero ese día preferí traerme las Kellys Pero después dije No, si tengo que ir por ellas Porque tenían unas muy padres Y bueno La siguiente es esta Esta es otra de las que quería Ella también venía súper Con su cabello Súper, súper despeinado Pero bueno También ya se lo arreglé Este Venía con su moño todavía Venía con este outfit Este outfit Este Barbie Paint and Dazzle Que venía normalmente Originalmente Con los pantalones Así planos Y luego la camisa Era toda blanca Pero te venía con listoncitos Moñitos Y te venía con Con pintura de esta puppy Y tú la decorabas Entonces La niña que la haya tocado Vean lo que hizo con este traje Pero se me hizo genial Está súper Dirán Está súper feo Como la decoraron Para mí se me hace tan bonito Porque es tan noventero Es un estilo Que seguramente Si yo hubiera jugado con ella En ese tiempo Seguramente hubiera hecho Algo similar Así que Niña Señora Si ahorita eres una señora Me estás viendo Felicidades Me encantó Pero Y no venía con los zapatos Este Estos zapatos Yo Yo se los puse Porque se me hicieron Muy noventeros Entonces dije Esos le quedan Vamos a ver Ella estaba viendo en internet Y originalmente Esta muñeca viene Con unos zapatos blancos Pero Y yo tenía unos blancos Pero se me hicieron Como que estos le quedaban mejor Porque no sé Creo que como que van Con el estilo noventero Pero sí Es ella La siguiente Es esta Esta no venía Con los zapatos Yo llegué Y le puse Vean las botas Estas yo se las puse Porque no venían Con sus botas Y es esta Vean eso Es la Sixties Fan Barbie Es la Barbie De los De los sesentas Sesentas De diversión sesenta Y fue Pues Le hicieron Con tema De los sesentas Entonces Pues está bien bonita Viene con sus aretes Vean su maquillaje Su sombrero Su vestido Bien bonita Es muy muy sesentera Trae su anillito Igual que los aretes Esta me encanta Y les digo Lo único que no traía Sus zapatos Pero estoy buscando En internet Y originalmente Viene con una bolsa rosa Que seguramente Tendré alguna por ahí Y con unas botas Blancas Yo no tenía Las blancas Exactamente Con las que venía Pero me pareció Que eran así altas Blancas altas Y dije Ay Esas le van bien Entonces bueno Pues le puse Estas Y creo que se ve Súper bonita Y su cabello Vean Su cabello Está súper duro Pero porque Para que se quede La forma De los sesentas Más que de acá Se fue churro Y así Pero bueno Es eso Está bien bonita Esta Barbie La muñeca en sí Sinceramente no sé Qué muñeca será No estoy segura Si ustedes saben Déjenme saber en los comentarios Pero la verdad Yo no estoy segura Esta yo la compré Por la ropa Porque venía con este traje Y este traje Es de la Barbie fashionista Pero es una Barbie fashionista De hecho Correo que tengo una foto Por aquí A ver Les muestro Les muestro Les muestro Creo que tengo una foto Así Vean Esta es la que originalmente venía No es ella Pero sí son sus botas O sea Sí son las botas Y sí es la ropa Y todo Lo único que es otra Es otra cara Es otra muñeca Pero creo que esta le va bien Porque los ojos Vean Le quedan como que El mismo shape de los ojos Entonces dije Bueno Sí se ve bien No se ve mal Está bien Y aparte Pues les digo Yo más que nada La quería por la ropa Porque me encantó la ropa Se me hizo muy bonita Y pues como les digo Esta es de una Originalmente Barbie fashionistas Y esta es a Summer Bueno sí Esta es de las Barbie fashionistas Pero está bien bonita Y llegué y también tuve que peinarlo Porque también traía el pelo Súper alborotado Pero sí Ella más que nada Les digo la compré Porque obviamente No lo puedo quitar la ropa Entonces pues La compré así Por la ropa Pero se me hizo que Se me hizo que a una Se le va bien Está linda Y es así Pero bueno mis hermosos Estas fueron las muñecas Que encontré en esta ocasión Déjenme saber cuál fue su favorita La Barbie and the Rock Se quedó viendo las demás Todo el rato En esta ocasión Creo que mi favorita Uy me encantan todas Ella me encanta Creo que ella No sé Por algún motivo Ella creo que porque En aquel tiempo Yo me hubiera vestido así O me vestía así Para que lo niego Entonces Ella me encanta Ella ya hace mucho Había encontrado una Y ella pues está genial Me encantó que su cabello Lo pude arreglar Porque les digo que lo traía Hecho un asco Súper enredada No sé ni cómo lo logré Pero bueno lo logré Pero sí Creo que en esta ocasión Mi favorita es esta Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorita Cuál fue su favorita